El año está acabando, pero no nos podemos quejar, porque sí que nos ha dejado grandes gadgets a su paso. Y no hablamos solo de celulares, sino de todo tipo de adminículos utilitarios para nuestro día a día. Es por eso que hemos hecho una mini selección de algunos de nuestros gadgets favoritos del año y te la mostramos a continuación. Arrancamos con el Roborock S5 Max, el robot aspirador más cute del mercado. Este pequeñín tiene una potencia de aspiración de 2000 PA y está equipado con un ventilador especializado que gira a 1500 RPM, dirigiendo el flujo de aire hacia el interior para evitar que se acabe dispersando por la casa. Es por eso que no habrá una sola partícula de polvo que se le pueda escapar. Todo bien, pero... ¿cómo funciona? Pues se controla a través de una app que deberás descargar en tu celular. Desde ahí podrás programar la limpieza en sencillos pasos, delimitar zonas prohibidas para que no pase por donde no deseas, entre otras. Y por su batería de litio, tendrás tres horas de limpieza ininterrumpida. Puede incluso pasar por encima de los obstáculos. ¡Buen robotito! Ahora que los scooters están de moda, seguimos con el Mi Electric Scooter. Una patineta con un diseño muy bien logrado y con características geniales. Ofrece fuerza suficiente para subir incluso cuestas o rampas con cierta inclinación. Aproximadamente 14 grados. Y alcanza velocidades máximas de 25 kilómetros por hora en modo normal y 18 kilómetros por hora en modo eco. Por supuesto, en función del peso de la persona, máximo 100 kilos, todo esto podrá variar ligeramente. Tiene dos sistemas de frenado y es plegable, lo cual la hace fácil de guardar. Estos chicos sí que pensaron en todo. Continuamos con los Sonos Move, los primeros parlantes inteligentes y portátiles. Estos ejemplares tienen un diseño de dos vías en el que, como es habitual en los altavoces compactos, un tweeter se encarga de reproducir la parte superior del espectro de frecuencias. Y un altavoz de medios graves restituye la gama media y el extremo grave del espectro. Pero dejando de lado los temas técnicos de sonido, vayamos a otros aspectos más prácticos. Si este parlante está dentro de casa, lo tendremos conectado a nuestra red Wi-Fi y se comportará como un parlante inteligente mediante el asistente Alexa. Pero si está en exteriores, tendremos que conectarnos a él desde otro dispositivo usando Bluetooth, sirviendo como un parlante tradicional no más. Pero igual, esa versatilidad lo ha hecho merecedor de reviews muy positivos a lo largo del año, por lo que no podíamos dejar de incluirlo en este recuento. Ahora vamos con Google Stadia, la nueva propuesta de Google para los gamers, que propone un servicio de streaming de videojuegos. Pero como este recuento es de gadgets, nos centraremos no en el servicio, sino en el mando. Son similares a los de Xbox One, pero más simplificados y con adiciones limpias. Incluyen las barras analógicas D-pad, cuatro botones frontales, botones laterales y disparadores. Pero también agregan un botón de compartir imágenes del juego y un micrófono para facilitar la comunicación de voz. Sin embargo, quizás lo más importante es que el control Stadia está conectado a Wi-Fi, por lo que ofrecerá una conexión inmediata con los servidores de Google. Y para cerrar, vamos con otra propuesta de la marca china, Xiaomi. Se trata de la ya muy conocida Mi Band 4, la última versión de su wearable más popular. Con las mismas opciones de la 3, pero con algunas importantes mejoras, sobre todo en cuanto a su pantalla. Porque en ese modelo han incorporado una AMOLED ya a color. Esta Smart Band es ligera y bastante cómoda, tanto en su uso como en su precio. Y lo mejor de todo, es que hay muchas opciones para personalizar la pantalla de inicio. Definitivamente muy buena opción en cuanto a la relación precio-calidad se refiere. Y sí, estos fueron algunos de los gadgets que obtuvieron las mejores reseñas del año en los portales tecnológicos. ¿Te apuntas con alguno de ellos? Sí, D-Likes.